6.5 7 en punto de la mañana Buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más trascendentes en el sol de la mañana En este martes, martes 8 de julio del año 2014 Buenos días a todo el equipo del sol de la mañana María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Mauri Saibar Nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana Ayuris Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino Así late la ciudad, el corazón Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo Buenos días a Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario Helen Hill, nuestra productora Sonia Patiño, nuestra coordinadora Joa Bernal, todo el equipo de BTV Televisión Buenos días, buenos días a todos Vamos a las 7 de un minuto En primer lugar Expresar Nuestras lamentaciones Por el fallecimiento De una leyenda Del balompié O del fútbol Como debe llamarse en español El balompié Pero bueno Alfredo Díaz Téfano Es de estas figuras Que trascienden su deporte Trascienden su deporte Y pasan a ser conocidas En todas las áreas Por su nombre Y eso solo lo logra La gente con La gente con trascendencia La gente que no solo Genera admiración En los seguidores de un deporte En los multitudinarios Seguidores de un deporte Como el fútbol Sino que además Además Generan admiración En toda la sociedad 88 años de edad Una leyenda Que desde El año de 1944 Está pues Escribiendo Páginas gloriosas Su paso por El fútbol Y justamente Ahora En los días De este mundial 2014 Pues Se produce Su Su fallecimiento Seguro que El final De este mundial Su figura Estará Estará presente A la hora De la entrega De la copa Al ganador De este mundial De fútbol Del año 2014 Falleció en Madrid 88 años Son Digamos Una vida Satisfactoria Es una vida De privilegio Para todo aquel Que tenga la oportunidad De alcanzarla Con Lucidez Así es que Se ha producido Esta muerte De Alfredo Di Stéfano Aquí ayer Marilena Núñez Hablaba de El fallecimiento De Modesta Castillo La diseñadora Modesta Castillo Que es la Esposa Era la esposa De Leopoldo Díaz Y Hermana De la periodista Fallecida Asesinada Ramonita Castillo Así es que Nuestras condolencias A Don Leopoldo A toda La familia Por el fallecimiento De la señora Pues Modesta Modesta Castillo Son las 7 4 minutos El sol De la mañana El sol De la mañana El sol De la mañana Yo creo que La administración Del Bodichoff Le debe una Explicación A sus clientes Y a la sociedad Dominicana Una explicación En cualquier lugar Puede ocurrir Un incidente Pero cuando Las cosas ocurren Usted no la puede Dejar ocultas Dejar ocultas Sino que Una entidad Responsable Una entidad Responsable Pues tiene que Producir Una Explicación Y además Esa explicación Debe incluir Un compromiso Con La gente Que Confía En esa En esa Institución Y Se acoge A sus servicios Que ocurrió Allí Un hecho Inusual Un hecho Inusual Un Entrenador Le dio Un tiro A otro Entrenador En el Bodichoff Entonces Usted dice Bueno pero dos Personas pueden Discutir Dos personas Pueden discutir Y Esto puede Terminar Una discusión Uno nunca sabe En que termina Cuando se Pierde El control Entonces Esto es un Hecho aislado Un Entrenador Del Bodichoff Le dio Un tiro A otro Entrenador Del Bodichoff Y eso es un Hecho aislado Oh Entonces quiere decir Y si usted quiere Yo generalizo Y no lo hago De manera particular Con Ese gimnasio Sino que me hago Una pregunta En sentido General Permiten Los gimnasios Que las personas Entren Armadas No hay control Para las armas De fuego En los gimnasios Las personas Que se acogen Con plena Confianza A la seguridad De los gimnasios Que a las 5 de la mañana Están ya ahí Haciendo sus ejercicios O que a cualquier hora Están desprevenidas Haciendo sus ejercicios En los gimnasios Pueden correr peligro Pueden correr peligro Porque no hay control En el uso De las armas De fuego En los gimnasios No hay medidas Para eso No hay medidas Para eso No hay medidas Para eso Entonces Usted se imagina Si esto es Entre dos personas Que están En el mismo En el mismo lugar Y si es un conflicto Y si es un conflicto Con terceros Si es un conflicto Con terceros Entonces Que es lo que pasa Con algunas empresas En la República Dominicana Que a diferencia De lo que ocurre En cualquier otro país Con respecto A la opinión pública Ocurre algo Y la empresa Es la primera Que sale a dar Una explicación Sale a dar Una explicación ¿Por qué? Porque si ocurrió Algo aquí De esto Se van a hacer Especulaciones Esto Esto como quiera Se va a saber Entonces si se va a saber Que se sepa De inmediato Cual es la versión Oficial Y después De este lamentable Incidente ¿Cuál es nuestro compromiso Con la gente Que viene aquí? ¿Cuál es nuestro compromiso A no vamos a dejar Esto tapado Que esto no se sepa? Etcétera Y punto Una irresponsabilidad Que no es solo Característica De esa empresa Sino que Es parte De la cultura nuestra Parte de la cultura Nuestra Pero yo espero Que ellos le expliquen Al país Que fue lo que ocurrió Por qué se produjo Este accidente En que un entrenador Le dio un tiro a otro En el body shop Y además Cuáles son las normas De seguridad Que tienen ellos Cuáles son las normas De seguridad Que tienen ellos Porque repito A mí lo que más Me preocupa en esto Es que A puentos De las armas de fuego Ahí no hay ningún tipo De control Ahí y puede que En los otros lugares Tampoco Entonces Esperamos Por una explicación Para que se eviten Especulaciones Y una cosa como esta No termine Dañando La imagen De una empresa Que ofrece Un servicio Importante Para muchas Personas Que cuidan Su salud Que cuidan Su imagen Esto es parte De la vida Cotidiana Esto es parte Del trabajo Diario De la gente Que entiende Que así como Se dedican Tiempo A ganarse La vida A la familia Etcétera Hay que Sacar El tiempo Diario También Para dedicárselo A su cuerpo Así es que Esperamos Esa explicación Siete Nueve minutos Señores Se ha producido Ayer Hubo Dos Acontecimientos Importantes Relacionados Con síndicos El comité Político Del partido De liberación Dominicana Suspendió Como miembro Del PLD Al alcalde De Bayaguana Usted dirá ¿Por qué lo suspendió Y no lo expulsó? Bueno Lo suspendió Porque este alcalde Está enfrentando Una acusación Hay que esperar Que la acusación Le sea Probada Y juzgada En los tribunales Y a partir de ahí Usted puede Tomar una Decisión Ya definitiva Pero mientras tanto Él está protegido Por el principio De la presunción De la inocencia Creo que la medida De suspenderle Es la medida Correcta La que adoptó El comité Político Del partido De la liberación Dominicana En el caso Del alcalde De Bayaguana Que está Acusado De ser La persona Que organizó Que dirigió El autor intelectual Del asesinato Del regidor Del partido De la liberación Dominicana Renato Castillo Que ahora hay La versión De que Aparentemente Tenía una situación De cáncer Alguien le daba El dato A José A luz De que Tal vez Era una situación Ya un poco Terminante Yo hacía Algunas consultas Me decían Que sí Que tenía cáncer Lo que no está Establecido Es si Estaba en una Condición Terminal Pero de todas Maneras De todas Maneras Esto Pues Es un factor Que en algún Momento Aparecerá En los debates Como Como un Elemento Que usarán Que usarán En este juicio Como un alegato De defensa Pero El otro Caso Es el de El sometimiento A la justicia De El alcalde De San Francisco De Macorís Félix Rodríguez La procuraduría Especializada Contra la corrupción Administrativa Lo ha sometido A la justicia Y lo está Acusando De un Desfalco De 400 Millones De pesos Queremos Señores Que Esta sea Una sociedad Implacable Con la corrupción Es un país Es un país Que Dispone De pocos Recursos Para Enfrentar La deuda Social Acumulada Que El estado Si Invertiría Esos recursos Un 100% Sin ningún Desvío Y con sentido De prioridad Aún así Aún así El estado Dominicano Se quedaría Corto Ustedes ¿Ustedes se Imaginan Lo que pasa Cuando una parte De esos recursos Se malgastan Se desvían Que Tenemos Mayor Ineficiencia Mayor Cúmulo De los problemas Y esto Se refleja En En los niveles De pobreza Y de atraso Del país De manera que Toda Acción Encaminada A enfrentar La corrupción Merece Digamos El respaldo De la mayoría De los dominicanos Lo que siempre Voy a insistir Es en una lucha Real Contra la corrupción No en poses Y yo no creo Que este caso Sea de poses Pero Si Veo La repetición De una práctica Si Localizáramos El comentario Que hice En ocasión Del sometimiento A la justicia De Elías Huesin Chávez Cuando se le estaba Acusando De un fraude Superior A los 500 Millones De pesos Yo hacía Algunas advertencias Que la voy a repetir En este caso De El alcalde De San Francisco De Macorís Para que después Entonces No nos andemos Desilusionando Con la justicia No andemos Diciendo Que esta es Una Justicia Que por lo general Apaña la corrupción O entra en Complicidades Con la corrupción Porque Lo primero Que se requiere Para perseguir La corrupción Es un expediente Y un expediente Contundente Y yo me voy Más lejos Yo me voy Más lejos Cuando En este país A raíz De la salida Del gobierno Del partido De liberación Dominicana El mejor De los gobiernos Que ha hecho El partido De liberación Dominicana Que es el gobierno 96 2000 Porque todavía Este gobierno De Danilo Medina No ha concluido Y cuando concluya Es que se le podrá Evaluar de manera Completa Y compararlo Con ese Que hasta ahora Ha sido el mejor Gobierno Que ha tenido Este país En toda su historia El gobierno 96 2000 Del partido De la liberación Dominicana Cuando concluyó Ese gobierno Hubo una ola De persecuciones Y entre ellas Se manejó El famoso Expediente Del PM Y entonces A Luis Inchauti Se le acusó De un desfalco Que incluía La totalidad De los fondos Que el PM Había manejado Y desde entonces Yo decía Pero ven acá Y como se le puede Acusar a una persona De un desfalco Que involucra La totalidad De los fondos Manejados Eso quiere decir Que no ha habido Un trabajo De precisión No ha habido Un trabajo De precisión Y por lo general Entonces Eso se Va Disluyendo En la justicia Termina siendo Una acusación Mediática Fuerte Pero a la hora De que la justicia La va a conocer Entonces la cuestión Se diluye Y tengo el temor De que ocurra Lo mismo Con este expediente De el síndico De San Francisco De Macorís Es decir Que los que Queremos ver Sancionada la corrupción Asistamos a una nueva Frustración ¿Por qué? Porque yo veo El monto Del que se habla Y de manera Ligera Veo los alegatos Veo los alegatos Y ahí se pueden percibir Una serie de cosas Que Lamentablemente Lamentablemente Pues Podrían Que este expediente No sea más que No sea más que un bulto No sea más que un bulto Señores 400 millones de pesos Un desfalco Por 400 millones de pesos Entonces cuando usted Va a los detalles Ah bueno El hombre Hizo obra Por 370 millones de pesos Y él está acusado De un desfalco En esas obras Por 370 millones de pesos Es decir Él hizo obra Por 370 millones de pesos Y se robó Los 370 millones de pesos Eso es imposible Señores Eso es imposible Entonces cuando usted Ve el detalle Cuando usted ve el detalle Ah bueno Espérate Que no fue que se robó Los 370 millones de pesos Es que Cuando se hace una obra El ayuntamiento Tiene que retener Un porcentaje Al constructor ¿Por qué? Porque ese porcentaje Es una garantía Que tiene el ayuntamiento Por si hay cualquier fallo De la obra Antes de hacer el pago final El ayuntamiento La corrige con eso La retiene con eso Y Hay otros mecanismos Pero Hay que hacer ese pago Que resulta Que Por Por no hacer ese pago Las empresas Debieron haber depositado 113 millones de pesos Para hacer esas obras Ah las empresas No depositaron No hicieron ese depósito De los 113 millones de pesos Para hacer esas obras Ah bueno Entre las acusaciones Que él tiene aquí Está la malversación De esos 113 millones de pesos Pero si las empresas No lo depositaron Como Un dinero Que no se le entregó Al ayuntamiento Él lo malversó Porque eso no lo administró El ayuntamiento Él no lo malversó Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay la capacidad Técnica Para poder establecer Una serie de cosas Porque usted sabe Que es lo que hay que hacer Ahora Ahora hay que Ir A cada una de esas obras A cada una de esas obras Yo no tengo duda De que Pudieran encontrarse Irregularidades En alguna de esas obras Pero probablemente Otras de esas obras No tengan Irregularidades Entonces El sometimiento Tiene que ser En base A las cosas Que tengan Irregularidades Naturalmente En esto hay Violaciones administrativas Y las violaciones Administrativas Deben tener sanción Porque están ahí Para Para ser cumplidas Y aunque usted No se haya robado Un peso Si hizo violaciones Administrativas Usted tiene Que responder Por eso Ahora bien Si le están hablando En la mayoría De los casos De violaciones Administrativas Hay en otros casos Donde se está hablando De una nómina De 25 Eh Millones de pesos Que Gente tenía una tarjeta La tarjeta retiraba Pero se le daba Una parte Etcétera Etcétera Eh Pues eso es otra cosa Entonces Que le digo a ustedes Que si este hombre En esos 400 millones De pesos Vámonos al peor escenario Olvidándonos del principio De presunción De inocencia Digamos Él es culpable Él es culpable Pero culpable ¿Culpable de qué? Ah De que sustrajo 60 millones de pesos De que se quedó Con 60 millones de pesos Que se quedó Con 70 millones de pesos Porque para ver Un desfalco Tiene que haber Un monto desfalcado Y el monto desfalcado No puede ser La totalidad De los recursos Que una persona Haya manejado Porque siempre Que eso se ha hecho así En la justicia dominicana Eso se ha caído Eso no ha prosperado Siempre que se actuó así Eso no ha prosperado Eso es muy bueno Para los titulares de periódico Es formidable Para los titulares de periódico Formidable Para los 400 millones Se robó Una persona Y está presa Incluso Vamos a Mañana A A condenar a estos jueces Mira que le dieron Hasta Una medida de coerción A este hombre Dice que por 5 millones de pesos Pero no fueron 400 Que se robó No, no se ha robado 400 millones de pesos No se ha robado 400 millones de pesos Es decir Se percibe que en el manejo De eso Hubo irregularidades Y esas irregularidades Pueden haber incluido Un desfalco De una determinada Suma De ese monto Pero la justicia Es incapaz de establecer El ministerio público Ha sido incapaz de establecer Cuál es el monto Desfalcado En términos reales Y ante esa incapacidad Se ha adoptado Por lo más fácil ¿A cuánto era el presupuesto Que él manejó En eso? Ah bueno La acusación Está aquí total Y repito Eso es un palo Para los periódicos Un palo Para los periódicos Etcétera Pero de ahí no pasa De ahí no pasa Lo cogen Dos o tres Abogados buenos Y destruyen eso Destruyen eso Y entonces Probablemente Una gente Que debió ser sancionada No es sancionada No es sancionada Entonces Bueno Aquí también Otra cosa que veo ahí Es que hay que hacer Una cárcel Para los Para los síndicos Yo creo que Las entidades Que agrupan Los síndicos Y yo no sé Si ellos pudieran Hacer un acuerdo Con la dirección De prisiones Hacer un acuerdo Con la dirección De prisiones Buscar un solar Buscar un solar Un lugar Y ellos mismos Decir bueno Aquí Habrán cientos De síndicos presos Vamos a hacer una cárcel Para nosotros Tener allí Nuestras condiciones Apropiadas Para Poder Ir a esa cárcel ¿Por qué? Porque Ahí hay una serie De alegatos Que esos alegatos Son muchos Los síndicos presos Por esos alegatos Muchos Los síndicos presos Miren Este señor Entre otras violaciones Cometía la siguiente Violación Hay personas Que tenían Contratos Con el ayuntamiento De camiones De vehículos Y entonces El ayuntamiento A su vez A esas personas Les suministraba Combustible Naturalmente Eso se plantea así Y ahí hay un robo ¿Por qué? Porque yo soy Un contratista privado Que le estoy cobrando Unos cuartos Al ayuntamiento Por varios camiones Que yo tengo allí Y el ayuntamiento Me está dando Me está dando un combustible Un combustible Que yo debo comprar Eso es un robo Eso es un robo Planteado así Es un robo Planteado así Váyanse a la mayoría O a muchos ayuntamientos Para que ustedes vean Qué es lo que pasa Qué es lo que pasa El problema Es que Yoba Tiene un camión Le da un servicio Diario Al ayuntamiento Pero Yoba No tiene un efectivo Diario Para comprar El combustible Con un ayuntamiento Que le va a durar Dos meses Y tres meses Para pagarle Su cuarto Entonces El ayuntamiento Que requiere El trabajo Diario Llega a un acuerdo Con Yoba Yo te voy a dar El combustible Te lo descuento Del pago final Te lo descuento Del pago final Desde luego Que cuando la cámara De cuenta Ve eso Ve una irregularidad Ve una irregularidad Pero Eso Si eso se va a buscar En muchos ayuntamientos Es que hay muchos Síndicos presos Muchos síndicos presos Es una práctica Que yo no estoy diciendo Que sea buena Estoy diciendo Que sea buena Ni la estoy justificando Estoy diciendo Que es una práctica Generalizada Entonces Señores No hay expediente Hay bultos Hay bultos Hay bultos Hay El interés De hacerle Ver a la Opinión pública Que se está trabajando Contra la corrupción Pero El trabajo De ver En estas obras Donde hubo irregularidad Donde hubo desvío El trabajo De ver En esta nómina De 25 millones de pesos Que fue lo que se desvió Realmente Realmente De ahí Que fue lo que cobró Que fue lo que no tiene Una justificación Y eso es otra cosa Y entonces Ahí Si Se establece El monto De falcado Y un expediente Contundente Probablemente El expediente Es una suerte Frutratoria Ojalá Que este señor Que está hablando Estas cosas Esté equivocado Bueno señores El reglamento De la ley 169 Guión 14 El gobierno Lo que ha hecho Es someterlo A consulta Ahí está La propuesta De reglamento Ese no es el reglamento Esa es una propuesta De reglamento Sometida A consulta En 10 días Pues Quienes Tengan opinión Sobre ese tema Deben hacerla Expresar De manera Contundente Es decir Así es No Con crítica Solamente Con declaraciones A los medios Etcétera Sino que Deben producir Un escrito Haciendo Los señalamientos Del lugar Sobre este Reglamento Y Entonces De ahí Saldría De ahí Saldría Un reglamento Definitivo Entonces Ya empiezan A Adelantarse Algunas opiniones Algunas opiniones Por ejemplo Este reglamento Ustedes saben Que para un dominicano Hacer una declaración Tal día Aunque el proceso Se ha simplificado Grandemente Se ha simplificado Pues eso es una cosa Muy trabajosa Un dominicano Todavía la tiene En China Para una declaración Tal día Este reglamento Está dando La posibilidad De que en 30 días Eh Una persona De origen Haitiano Pueda tener Lo que una persona Dominicana No alcanza No alcanza Esto Esto También Altera Viola Al principio De igualdad Frente a la ley Y De paso Está también Lo que ocurre Con la ley De 659 De registro Del estado civil Que Parece que El reglamento En varios aspectos Se la lleva De paro Pero insisto Se trata De una consulta Los que tengan Opiniones Lo que tienen Es que Eh Producir Eh Canalizar Esas opiniones Y Yo tengo la esperanza De que así Como con la ley 169 Guión 14 Eh Se Escucharon Todas las opiniones Y se buscó Un documento Eh Consensuado Entre todas las opiniones Eh Lo propio va a ocurrir Con esta cuestión De este De este De este reglamento La fundación Institucionalidad Y justicia Que dirige El doctor Trajano Vidal Potentini Ha hecho Una exposición Ha adelantado Una exposición Sobre Esta temática Objetando Varios aspectos De este reglamento El doctor Vincho Castillo Ha hecho Un pronunciamiento Muy duro Sobre el mismo Considerándolo Inconstitucional Sería bueno Que el doctor Vincho Castillo Eh Estas ideas También Eh Pudiera escribirla Y dejar Dejar constancia Dejar constancia Dejar constancia De Eh Su opinión Frente a Los aspectos Que no comparte De este reglamento Que insisto La vocación Que ha tenido Este gobierno Hasta ahora Ha sido una vocación De escuchar De escuchar De no imponer Las cosas Y de entender Cuando hay razones Que deban ser Eh Pues Entendidas Son las 7 30 minutos Cambio y fuera Mauricio